La lectura de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos ha destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, así el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos saoda, sabiduría y entendimiento. Nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. En Él, su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio, le hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el manto de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Palabra del Señor. Amor, queridos hermanos y hermanas, estamos este domingo meditando en este texto de San Pablo, que dice que tenemos todas las bendiciones en los cielos y en la tierra. Y esto es muy, muy importante de recordar, porque muchas veces nosotros sentimos que estamos viviendo como bajo una mala estrella. Mucha gente dice, parece que yo nací con mala suerte, como que las cosas no me están saliendo bien, que todo me está saliendo mal, o que estoy enfermo y no me curo, o estoy desocupado, busco trabajo y no encuentro, o alguien que yo quiero, pues no se sana, o simplemente todo parece ir mal. ¿Cómo es que Dios dice que estamos benditos si notamos que hay tanto dolor, tanta congoja, tanto sufrimiento a nuestro alrededor? Pero Dios nos dice, confía, tú tienes bendiciones y dice, toda clase de bendiciones en el cielo y en la tierra. Es decir, somos personas que han sido bendecidas. Hemos de tener la fe para encontrar dónde están esas bendiciones. Y a veces las bendiciones son muy evidentes, pero son tan pequeñas, tan simples, no son espectaculares. No es como alguien que va y se ganó la lotería y de pronto descubrió que era millonario. Pero hay otra clase de bendiciones. Bendiciones como tener personas cerca, cuando necesitamos un abrazo o alguien con quien conversar. Bendiciones como tener una comunidad en la cual permanecer. Bendiciones como saber que somos importantes para Dios, que nuestra vida tiene un propósito y que en Cristo tenemos perdón y liberación de nuestros pecados. Yo los invito en estos días, especialmente, cuando hay tanta incertidumbre alrededor del mundo sobre qué pasará, que recuerden que en las buenas y en las malas somos un pueblo que ha recibido bendiciones de Dios. Que tengamos esa fe y nos atrevamos a creer que más allá de las adversidades, las bendiciones son reales. Aferrémonos a esas bendiciones. Digámosle a Dios, yo creo que Tú me has bendecido. Por favor, ayúdame a ver cómo esa bendición transforma mi vida. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta semana y por la certeza de que tenemos Tu bendición y Tu cuidado. En nuestra enfermedad, danos salud. En nuestra pena, danos consuelo. En nuestra soledad, compañía. Y en nuestra necesidad de amor, danos el amor que no conoce límite, el amor de Jesucristo. En Tu nombre oramos, Jesús. Amén. Una bendecida semana. Amén.